Se picó el baile, se picó el baile, se picó el baile y empezó la fiesta Con todo el corazón, con toda la pasión Se picó el baile, se picó la fiesta Ah, 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 así me gusta, ah, ah, así me gusta, ah, ah, así te gusta Juntos los dos hasta el final, juntos vamos a bailar hasta el final Desde el principio hasta llegar a gozar, a gozar Se picó, se picó la fiesta Se picó, se picó la fiesta La noche estalló y en brazos ella cayó Y en mis brazos ella cayó Se picó, se picó, se picó, se picó, se picó, se picó la fiesta Qué lindo, qué lindo el disfrutar Todo el día, todo el día con la murga, con el carnaval Con la murga, con el carnaval Adentro de tu cuerpo sin pesar Muy dentro de tu cuerpo vivirás Porque llevas el ritmo en la sangre Se picó, se picó, se picó, se picó El baile se picó y te contagió, y te contagió Ritmo, 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 metele ritmo Con la cabeza, con los pies, con ese cuerpo Al derecho y al bebé Se picó, se picó, se picó Y a mí me salpicó Tu amor De paso, bailo y canto Te amo con todo tu encanto Se picó, se picó Y a mí me salpicó Y a mí me salpicó